Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa, Regreso al Aula. Gracias al Ministerio de Educación. Bienvenidos a la clausura del ciclo educativo 2023. Clausura del ciclo educativo 2023. Bienvenidos a su clausura de Regreso al Aula. Hoy viajaremos a través del tren de las emociones. Y ahora nos dirigimos a la oficina en la estación central. ¡Qué alegre! Estoy muy listo a ver mi programa Regreso al Aula. Me encanta ese programa. Los maestros me encanta porque cada día he aprendido mucho, mucho las clases de los maestros. Me encanta cómo hacen su material, cómo se expresan, cómo están de elegantes siempre esos maestros. Aquí en la oficina de la estación del tren... Estación central del tren de las emociones, dígame. ¿Cómo no? Perfecto. En cuanto tiempo, aquí estaremos pendientes del tren del regreso de las emociones que han expresado los maestros. Atento, mi jefe, a lo que usted me indica. Ya, ya estoy muy nervioso, muy tenso. Me pone el sonido que viene el tren de las emociones. ¿Y saben por qué? Porque hoy estamos grabando para ustedes esta clausura del ciclo escolar 2023. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias por escuchar nuestros segmentos, las tutorías que nos dieron. Estamos pero emocionados y vamos a tener el día de hoy en estas grabaciones segmentos muy interesantes y emotivos que me alegran. Dejaré la tristeza por un lado porque no me voy a perder esa emoción. Y saben cuál es lo más alegre, que vamos a recibir a todos los pasajeros maestros que armaron estas tutorías. ¡Bienvenidos! ¡Maestra Mónica! ¡El profe Helio! ¡Mi maestra María Fernanda! ¡El profe Luis! ¡La más chiquitita pero la más alegre! ¡Eli! ¡Donde he aprendido mucha literatura! ¡El profe Pablo! ¡Y ahora Wendy! ¡Y con sus números! ¡Con sus números! ¡Con sus números! ¡Con sus números! ¡Nuestro profesor de matemáticas! ¡Que parece el jefe de las matemáticas! ¡El profesor Stuart! ¡Y lo que me ha emocionado a mí completamente! ¡Completamente! ¡Nuestro segmento socioemocional! ¡Y nuestro profe! ¡El profe! ¡El más alegre! ¡El más travieso! ¡El más dinámico! ¡Nuestro profe César! ¡Chicos! ¡Estamos listos! ¡Digamos todos! ¡A seguir con nuestro programa! ¡Regreso al aula! ¡Y a disfrutar de esta clausura! ¡Clausura del ciclo educativo 2023! La primera estación a la que viajaremos Vas a utilizar el personaje que tú quieras Mira, como los que tengo acá Yo tengo aquí un conejo Tengo a una especie de perro también De igual manera Tengo a un osito Como lo tengo acá Le vamos a poner unas franjas Blancas, ¿verdad? O algunos palillos Porque estos serán una especie de títeres En representación A nuestra mascota Del Tamagotchi creativo ¿Sí? ¿Lo tienes? Esto es lo que necesitaremos Únicamente Ahora ¿Qué te parece si Hacemos funcionar nuestro Tamagotchi? Aquí lo tenemos Vamos a meter Un contexto Un escenario Y si te das cuenta Algo que también es fundamental Es que en esta parte En este lado derecho Tú puedas Dejar una pequeña abertura Para poder introducir Tus recuadros Tus escenarios Así como lo estoy haciendo acá Mira Interesante, ¿verdad? Y ahora Escoges a tu personaje Yo voy a escoger a mi osito Y también en la parte de abajo Vamos a dejar una pequeña abertura Para que se nos facilite Introducir A nuestro personaje Vamos a ver acá Estamos Introduciendo y metiendo Para que Mágicamente Aparezca En este escenario Y mira Hasta podemos utilizarlo Y se me ocurre Como una especie de teatro O una pequeña caja En forma de tamaguchi En donde podemos contar O narrar historias Creativas Para nosotros Y para tus familiares Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece Si tú haces tu propio tamaguchi? Pero lo más importante Es que te diviertas Utilices este material Para poder narrar historias Para poder inventar Tus propios cuentos Tus propios personajes Y de esta manera Puedas contar cuentos Para los demás ¿Ves? El tamaguchi Objeto virtual Y también tenemos Un tamaguchi creativo Que le podemos dar Otra función teatral ¿Te parece? Interesante, ¿verdad? Entonces Esto será un ejemplo claro De que tu creatividad Y tu imaginación Siempre tiene que estar presente En cada uno de los momentos De tu vida Y de tu educación Así que Diviértete con eso Emocionate por más Y eso es lo interesante De seguir aprendiendo Día a día Buen trabajo Sé que lo vas a hacer Súper bien Entonces Recuerda algo Muy importante Que siempre tenemos Que tener presente Cuida a los tuyos Cuida a las personas Que te rodean Para que todos Vivamos en paz Y en armonía También agradezco Este tiempo Que compartimos contigo En estos segmentos Y tutorías De aprendizaje De comunicación Y lenguaje Para poder comunicarte De la mejor manera Poder expresarte Lo mejor posible Y sobre todo Poder compartir Y socializar Con las demás personas Gracias por tu tiempo Por tu participación Y por tu buen trabajo Y recuerda Disfruta tus vacaciones Porque te las mereces Muy bien Entonces Te mando un fuerte abrazo Y fue un gusto Para mí Compartir contigo Estos elementos importantes De los años 90 Entonces Gracias nuevamente Un fuerte abrazo Hasta pronto Que calor Este segmento Si me sacó El calor Y esas actividades Especiales Que prepararon Para ti Tus maestras Mónica Wendy Fernanda Eli Celeste Y la interpretación De Angélica Gracias por su dedicación Tú Que ya cerraste Tu ciclo escolar Con éxito Goza tus vacaciones Y recuerda Que este No es un adiós Sino un Hasta pronto ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Hola! ¡Bienvenido! Estamos de regreso al aula. Este año te estaremos acompañando con tutorías de matemáticas, comunicación y lenguaje. ¡Sintonízalos! Concluye el ciclo educativo 2023. Gracias por su atención en todo el país. Hemos presentado Regreso al Aula. Gracias al Ministerio de Educación.